Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron y también de todos esos que al final nunca llegaron de las guerras sin sentido, del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur de que un árbol es un templo de sabiduría y que el sol es el origen de toda nuestra energía de que no hay día sin noche, que no hay vida sin muerte y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte de que la palabra importa porque en memoria hay conjuro y porque aquel que la olvida pierde también su futuro Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores que deben ir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo del que contemplo los mares soñando con la otra orilla y la que sembró en la tierra esa primera semilla Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz